Queremos aprovechar la oportunidad para denunciar la situación que está viviendo el Magisterio nacional y regional. Es el caso de la ISEO Las Manoa, donde actualmente hay una persecución en relación al personal docente. Muchos docentes con más de 17 años de servicio en estos momentos están, como dice uno vulgarmente, jugando bancas en virtud de que se han hecho unos traslados inconsultos de docentes hasta con 2 y 3 años de servicio a ocupar posiciones docentes con su carga horaria fija y que por decisión del municipio escolar fueron puestos a la orden, en este caso la zona educativa, y han sido desmejorados en su condición de trabajo. En ese sentido nosotros nos hemos reunido con la consultoría jurídica de tal manera después de buscarle solución a esa problemática y que lo más pronto posible este personal docente se reincorpore a sus labores, es decir, a sus labores de aula, que a pesar de que estaban en incoordinaciones y que han sido desmejorados en su condición de trabajo, ellos están exigiendo que se les respete su carga horaria. Es por eso que hacemos un llamado al director de la zona educativa, hacemos un llamado al jefe del municipio escolar para que tome las acciones correspondientes y restablezca en sus cargos a estos docentes. De igual manera en el municipio Monte, donde muchos docentes se están quejando de la persecución que viene emprendiendo en este caso el municipio escolar del municipio Monte, es el caso de muchos docentes de bienestar social que se le están obligando a hacer proselitismo político partidista en las comunidades, situación que atente en contra de la estabilidad docente en virtud de que a ningún docente se le puede obligar a realizar, en este caso, proselitismo político en las comunidades, ya que eso no es una función del personal docente. Y en virtud de que la misma ley orgánica de educación establece en su artículo 10, en su artículo 11, lo que tiene que ver es el respeto a la ideología de cada uno de los docentes y a la libre cátedra dentro de las instituciones educativas. Ante esta situación nosotros llamamos a la calma, llamamos a la normalidad, llamamos inclusive a los jefes de municipio, a los jefes de zona, a restablecer el Estado de Derecho, a que se cumpla el ejercicio de la profesión docente, donde los docentes pues ejerzan sus funciones como debe ser, que es la de un dador de clases, de un dador, en este caso, del proceso de enseñanza, de aprendizaje en función a lo que establece la propia constitución de la República de Venezuela. En ese sentido, nosotros llamamos a la calma, llamamos a la cordura y que los docentes, en este caso, se han respetado su estabilidad y el ejercicio de la profesión docente. ¿Cuántos son los casos, Gustavo? Bueno, estamos hablando que en el caso del municipio de Monte, en casi todas las escuelas del municipio de Monte, se está obligando al personal docente a que realice proselitismo político, no tan solo fuera de las comunidades educativas, sino también dentro de las instituciones educativas.